La iglesia, la iglesia católica, dos de los que son, la verdad estoy bastante sorprendido de la organización de la vereda, me dan motos que son interminables, hola máquinas hoy nos encontramos en la sierra del gramal pero nos dirigimos hacia el cedral de la sierra, una vereda cercana a esta que está a unos 20 minutos, los invito a que sigan viendo este vídeo, yo sé, yo sé que les va a gustar Bueno este es el cruce que trae de Tello, en el letreo se encontraba la entrada a la sierra del gramal y hacia la izquierda viniendo desde el municipio de Tello Huila encontramos en la Y la salida para el cedral de la sierra, que es por acá donde empezamos viendo estas sorprendentes imágenes de las montañas, nos dicen que podemos encontrar el cedral de la sierra a 20 minutos, miren esto tan hermoso acá vamos a ver para la montaña, la comunidad en vídeos anteriores de esta zona ha estado haciendo mucho el comentario en particular que las vías de acceso para todo lo que son las veredas aquí son muy complicadas Esto pues hacer un llamado en medio de lo que yo hago en mi vídeo, sería interesante que la gente gubernamental es que les corresponde en este caso al municipio de Tello se pusieran la mano del corazón y atendieran las llamadas de las personas que viven aquí en el municipio, en las veredas vamos con un miren tan bonito este espacio, se ve oscuro se ve como acogedor extraño bueno y bueno madre y acá que bueno nos encontramos esta Y acá y cogemos hacia el lado izquierdo hacia el lado izquierdo dijo que uno se volvía hacia este lado aquí como el dijo que era arriba aquí cogemos pues a mano derecha no toca parar, toca parar hacer una estomaca miren muchachos les comparto miren este lugar donde estamos allá abajo en ese sector donde vemos está este caserío de allá, este está cerca y el de allá el del lado de allá es la Sierra del Gramal de donde empezamos el vídeo y por acá encontramos esto bueno máquinas miren nos encontramos con este paraíso miren no estamos no estamos para nada miren la caída de la luz como se ve bonita allá un paisaje espectacular apenas subiendo observen en este vídeo como lo pudieron notar desde la introducción nos acompaña otra vez por esta zona mi prima Adonis que ella pues ha vivido por estas tierras y en particular no conoce el central de la sierra entonces los dos estamos experimentando esta vez uy no pero es que esto es impresionante en estos momentos digamos que me acabo de subir unos unos 200 metros o 300 metros más de altura y les voy a compartir como se ve donde estamos no que putería mano uy miren tan bonito no uy mire eso hacia allá casas, 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 nos dicen que es un centro poblado pequeño como compacto que es uno de los poquitos de las poquitas veredas centro poblado en el municipio de Tello y este el central de la sierra es uno de ellos parece que hemos llegado bueno buenas tardes hola buenas tardes caballero este es el central de la sierra uy es grande como más grande que de la sierra de la sierra ah mire la ye que esta yenda que nos lleva para la iglesia bueno pues vamos a documentar de una vez casas uy acá hay hartísima casa será que esta azul es la iglesia o no se pero miren les comparto bastante construcciones acá hola buenas acá son como casas normales uy no pero que paso acá y de para allá que queda pero yo vayamos a todos los munditos ah miren esta no es la iglesia bueno máquinas hemos llegado al cedral de la sierra estamos a una altitud de 1.607 metros sobre el nivel del mar nos habremos demorado como unos 20 minutos en llegar entre la sierra y acá pero bastante bastante bonito o sea me imaginé que iba a ser más pequeño que la sierra del gramal pero yo veo demasiado grande más largo esto así como se vio en el video la subida la subida así están hechos acá las casas pero unas casas muy bonitas muy bien arregladas las calles se ven bastante bien organizadas todas pavimentadas bueno ustedes lo han visto en un video muy muy especial vamos a ver que nos encontramos por acá esta es la iglesia la iglesia católica me acaban de aclarar que no se llama el cedral de la sierra se llama el cedral del municipio de Tello Huila porque le llaman de la sierra y muchas personas le dicen así porque pues está rodeado por sierra del gramal entonces por ese nombre y el otro es por la sierra de qué por la sierra de la cañada entonces al estar rodeado de esa manera con esas veredas la gente le dice a esto acá el cedral de la sierra que se llama es el cedral bueno estamos grabando de aquí para allá ahorita otra zona de lo que es el centro poblado del cedral la verdad estoy bastante sorprendido de la organización de la vereda muy bonita las vías de acceso muy buenas bueno dentro del pueblo la verdad la llegada hasta acá no me pareció tan terrible pero miren esta por ejemplo esta subida acá que nos lleva a este otro sector de la ciudad uy que paisaje que acabamos de ver nosotros acá ya se los voy a compartir y aquí es como donde culmina ah si el pavimento y en realidad pues la vereda hay una fiera que nos acompaña ole chiquitico bueno maquinas nosotros acabamos de subirnos por una pendiente que es hasta donde termina la otra calle pero ahora llegamos hasta el tope de la otra que es donde termina la pavimentación así como en el otro lado tenemos esa fiera que no nos deja no nos deja hablar con ganas pero de todas maneras de momento estamos aquí en este otro lado del pueblo la verdad pues ustedes pudieron ver de su vida las vías de acceso muy espectaculares me han gustado mucho el clima está espectacular la altura nos indica que pues es muy 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 frío fresco en la noche de hacer un frío ni el berraco y se nota mucho si es porque por acá si se ve el café no como en la sierra que en la sierra pues no se veía por ninguna parte el café precisamente por la altura porque no se da pero el café es de tierra fría ustedes pues si no saben les comento de todas maneras estoy haciendo esta toma aquí con esta casa de fondo porque tiene unos tonos particulares que me llamaron mucho la atención otra cosa que me ha parecido muy particular de esta zona es que hemos visto muchas matas no sé la verdad como se llame alguna persona que sepa por favor déjelo aquí en los comentarios para nosotros todos aprender entre todos es este que es como una palmita que uno generalmente pues la ve en los cementerios pero es que desde que está aquí desde que comenzamos a entrar se encuentra por todos lados si es pues tienen idea por favor compartanos para nosotros todos aprender aquí nada si miren por aquí yo bajando les voy a compartir este lado que me pareció muy particular y la voy a hacer la toma desde acá porque es que se ve muy bonito y en realidad todo merece la pena ser compartido el perro no lo hemos podido erradicar pero miren tan hermoso que se ve se ve como azul precisamente porque es que está nubado está bastante nubado pero mire que espectáculo el poder de las montañas la verdad desde mi punto de vista las cosas que merecen la pena en un paseo como este a pesar de que uno viene y conoce también el centro poblado una que otra persona que uno se encuentra es poder uno tener la capacidad de de aburrirse con un perro que no para y no para de ladrar y no para de ladrar no mentiras de ver esos espectáculos eso sí es una maravilla esto es el cedral el perro no deja de ladrar mentiras hay que amar los animales bueno máquinas aquí estoy me toca ponerme las gafas porque está terrible ya venimos de la parte de arriba que fue la segunda toma que hicimos hasta donde terminó la vía en este momento nos encontramos en un lugar del señor hílder gómez sandoval que es como un punto de acopio de compra y venta de banano de banano que ese bueno voy a preguntar porque me dijeron que era el segundo producto de la economía de de ese de esta vereda entonces nos vamos a entrevistar aquí con mucho gusto mi nombre es maría otra castañera vivo aquí en el cedral con mi familia mi esposo ok mi hija aquí nosotros vivimos si mi maría tiene el carrito ok tiene los bananos lo lleva a la ciudad de Neiva y lo vende a varios supermercados ok y ahí vivimos bueno quiero hacer una pregunta algo muy recurrente en los comentarios de la gente ha sido las vías de acceso la vía de tello acá es un desastre el tello para arriba eso no sirve para nada yo vuelvo y pregunto porque es algo es algo muy normal de la gente acá decir las vías de acceso y me dicen que de tello para acá no sirve para nada la vía y por ejemplo carros como este que es una camioneta que es obligatoriamente para un tipo de carga como lo que trabaja el señor de llevar los bananos o sea no yo me he encontrado unos cañones impresionantes donde uno tiene que pasar en una moto y eso uno hace un movimiento de canoa que uno dice no vayan a venir acá del cruce de la sierra delante de la vuelta de la sierra para abajo si señor del cruce de la sierra que pues en particular es lo que yo he visto bueno y ustedes como es la cuestión del banano ustedes simplemente son recolectores y vendedores o sea compran y venden si aquí viene y yo vengo y lo comete a Neiva y luego le vendo a los clubes a los clubes y usted viaja todos los días a Neiva tres veces, cuatro veces además uy mano diré que nos encontramos con cosas bueno es el trabajo y la gente está enseñada eso no 60, 70 canastillas le he hecho a la camioneta cada que va sí imagínese el señor lleva entre 60 y 70 canastillas cada que va a Neiva y va a Neiva va tres y cuatro veces a la semana uy hue pucha mire por ejemplo acá tenemos miren ese racimo que como es de largo eso tiene que tener por ahí un metro veinte un metro treinta y en particular mire me invitó como es su nombre caballero ah Donilder tan tonto yo yo pregunté el nombre sino que es que se me dificulta mucho quedarme con todos los nombres porque bueno estoy a contra los ve que me están invitando por aquí a que acá tienen otro montón de banano claro mire tan bonito mano es puro banano como un criollo y la comunidad si aquí lo trae y uno lo compra y yo yo más contento uno lo compra pesado en este momento está comprando el kilo a ochocientos pesos el kilo pesado ah a esos están aquí compra por kilo pesado a ochocientos pesos el kilo oye así es una palabra eso es una pregunta que yo en medio de mi ignorancia debo hacer porque es interesante saber de veces se le gana de veces se le pierde porque como todas las veces no es igual no si señor no claro cuando entran a estudiar los estudiantes se viene bien vendido y de resto pues como todo el mundo lo madura entonces se ponen baja la venta ah ya si señor porque bueno no por lo menos sacarlo de buena calidad para transportarlo uno para otro lado así no sacarlo así que salga limpiecito así bonito si muy bonito le cuento que para transportarlo esto encontrarse uno con negocios como este máquinas que 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 está tuqueado me muevo para acá tuqueado me muevo para acá tuqueado me voy a caminar para el lado allá tuqueado y y no y lo sorprendes que son 70 canastillas día de por medio y la llevan para vender y así es todo el tiempo si no todo el año se mantiene así ahí debes llevar uy no sorprendente este yo compro no pero aquí hay otro comerciante imagínese digamos que hay cuantos comerciantes de banano acá en este momento vamos a ver rapidito así contados hay uno de la sierra hay rolando quiso y don quiso bueno estamos hablando de que insidro hay otro cinco listo digamos que son seis personas porque nos olvidemos de uno que comercializan de banano y llevan en la misma cantidad también si uno lleva mejor otro lleva puede llevar más yo voy retirando por acá porque ya vamos a terminar esta parte del video acá siempre hay un lugar especial en los lugares donde vamos no en este momento nos encontramos en la casa del caballero mire nos están compartiendo a jota para que les mostremos miren los bajos si yo soy yo soy un tipo que mide casi dos metros y mire la mano mía como dejo para los tan grandes muy muy bonita caballero bueno máquinas don hilder saliendo yo con los bananos se puso a decir una cosa por allá que me pareció muy interesante y que se la voy a compartir bueno porque él me dice bueno si alguno les interesa en otro país o algo otra banda para estar aportando que lo paguen mejor pues mucho mejor no ah bueno usted está diciendo que si hay alguna persona que esté en condición de comprarlo para internacionalizarlo si claro para que sea un mejor pago para pues ustedes verse más beneficiados claro ah bueno listo pues el objetivo de las personas no siempre mejorar 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 eso pasa en todas las carreras en todos los negocios entonces si existe alguna persona que quiera ubicarlo vereda el cedral municipio de Tello Huila espectacular yo ya iba de salida cuando comanse un banano ustedes 1 Música 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 Música